¡Qué tal! ¡Se pega una cachetón! ¡Tondo! ¡Viene, viene, viene! ¡Alfredo, abre! ¡Alfredo! 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 ¡Perdón! ¡Quiero el comandante que no busque más! ¡Aquí está el permiso! ¡Vamos! ¡Gracias! A ver si lo lleva, mira, ahí lo lleva la mano. Uy, lo que está mirando. ¡Ja, ja, ja! 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 No se ve. No está autorizado. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se sabe acá, papá? Bueno, seguimos acá en Ezeiza, arriba del avión, esperando para salir. Resulta que se traspapeló el permiso para sobrevolar Olivia. ¿Usted qué dice sobre el permiso? Es lo que se puede hacer. No, no. Es un chiste. Esto es un chiste. Muy bien. No se lo pueden dar mientras va viajando, capaz que ya está llegando al límite y le pasan los fax. ¿Es verdad? La gente ya está como desesperando, porque es como tarde y tendríamos que haber salido hace un par de horas y no pasa nada. Bueno, ¿cómo eran las canciones? ¡Cant! ¡No, no! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!